¿Qué opina la delegada de Álvaro Obregón en respecto a esta situación, María Antonieta Nieves? Para allá iba. Exacto, porque ella dice que no hay conflicto, ¿no? No, no, no. Dice que no pasa nada por allá. Bueno, hay una franca violación a derechos humanos en todos los niveles. Hemos, bueno, antes de hablar de eso… A ver, ajá. No se te vaya a pasar algún punto. No, claro. O sea, de las barrancas, sobre las barrancas, ahorita estaba buscando yo una noticia que salió en Universal, donde dice que ella pide dinero para el mantenimiento de las barrancas, ¿sí? Es una suma millonaria la que está pidiendo. Y digo, no nada más… ¿Quién está pidiendo? ¿María Antonieta? Así es, así es, María Antonieta Hidalgo. No es ahorita en su administración únicamente, o sea, fue en administraciones pasadas también, donde se piden sumas millonarias para mantener las barrancas limpias, están descuidadas. Tú vas a ver, o sea, vete a dar una vuelta a la zona poniente, están llenas de basura, están llenas de… como no las han desasolvado, ¿sí? Aparte de eso, está la hierba, sí, o sea, el crecimiento de las plantas enorme, ¿sí? Eso sí, extrañamente ya no huele, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, este… Estas barrancas que nos dice, ¿cuáles son exactamente? La barranca de Río Tacubaya. De Río Tacubaya. Sí, la… ¿cómo se llama ahorita? La presa, que está aquí, este… es la Ruiz Cortines. Ok. Está inundada de basura, inundada de vegetación. Ellos ya habían pedido dinero. Sí, o sea, ellos piden… El delegado pasado. Piden, no sé si cada año o cada… no sé cada cuántos años piden ellos una suma millonaria de dinero, precisamente te estaba buscando yo la nota para enseñártela. Es una suma millonaria, no me acuerdo ahorita de cuántos millones de pesos. Ok. Sí, sin embargo, no la utilizan. O sea, ese dinero no llega. No, no. No llega a las barrancas, no llega a los vecinos. Claro que hay problema, ¿eh? Porque nosotros hemos solicitado la… o sea, la intervención de aquí de la delegada y tal pareciera que no hay delegada. No tenemos delegada en Álvaro Obregón. Ok, ok. Sigue, sigue, pues ahora sí el mandato de Leónel Luna, porque está atrás de ella Leónel Luna. Sí, está ella ahorita en la asamblea, ¿no? Y se está gastando nuestros presupuestos, ¿sí? El presupuesto. Sí, ahorita están haciendo ellos, queriendo hacer obras encubiertas, porque en lugar de limpiar las barrancas, de recoger la basura que está en el metro, ellos lo que están haciendo son canchas de fútbol, ¿sí? Canchas inútiles de fútbol. Increíble, sí, 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 porque al rato ya quedan abandonadas. Así es, quedan abandonadas. Le meten ahí una lanita. Sí, así es. Le tapan el ojo al macho. No, pues le voy a gastar doscientos setenta mil pesos en una cancha de fútbol que tú dices, no vale eso. Definitivamente, sí, 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 nos damos cuenta perfectamente a los ciudadanos. Así es, es una evasión de nuestros impuestos. Y ahora, respecto a este tema, licenciada. Una malversación, perdón. Pues ella dice, dice María Antonieta Hidalgo, la delegada de Álvaro Obregón, que no hay problema, que hay mesas de trabajo entre el gobierno y los vecinos. Que lo pasen encima de su casa a ver si no hay problema de la señora, porque claro que hay problema y ella lo sabe. Pero ella dice que hay meses de trabajo. Tenemos videos donde consta que hay vecinos de todas las colonias aledañas donde le están echando en cara diciendo, no queremos el tren. Y pásalo por tu casa. Si quieres el tren, pásalo por tu casa. Estamos muy molestos, o sea, por la actitud de esta señora pasiva o misa. O sea, no sé, o sea, nos parece que lleva línea. Ahora sí que no va a estar de pantalla, decimos de pantalla, ¿no? Le dicen la marioneta Hidalgo, imagínate. O sea, ahí en toda Álvaro Obregón. Correcto, licenciado. Hubo una suspensión a la obra también por parte de Sedema, ya por mayo, ¿no, Igun? Así es. En aquel tiempo, creo que la delegada debió de haber sido más consciente de la problemática que representaba para la demarcación que ella supuestamente o formalmente debe gobernar porque la afectación al ambiente pues era inminente. Tan es así que la Sedema no le autorizó a la empresa francesa CAPSA la construcción del tramo 3. Ahora, en aquel tiempo estaba entre que sí que no, el jaloneo, el presupuesto para la ampliación de la línea 12, que es otra obra complementaria para darle viabilidad a este tren. Así como allá en la Marquesa está esta carretera de 58 kilómetros, acá tenemos la ampliación a la línea 12 y a la 9. De la 9 no hay presupuesto, pero en aquel tiempo había un comunicado de presidencia donde se negaba ese presupuesto para la ampliación a la 12, lo que implicaba un colapso en la línea 1, en observatorio. Toda la gente que llegaba allá no iba a haber de otra más que abordar el metro o los taxis o demás transportes. Entonces, por eso eso fue lo que sucedió. Hoy día no sabemos qué sucedió, si ya le autorizaron a CAPSA la construcción del tramo 3 o sigue detenida la obra. Lo cierto es que ellos están trabajando dentro de lo que es el campo militar número 1, las caballerizas del Estado Mayor Presidencial, como si tuvieran el permiso, como si eso no fueran áreas de valor ambiental, como si no hubiera árboles ahí que ellos han talado ya. En el tramo 2, donde ya hay una suspensión, porque se ganó un amparo, ganaron los comuneros un amparo porque no les consultaron la obra de conformidad al convenio 169 de la OIT, ese amparo se otorgó por ahí de septiembre a finales de septiembre. Estas personas siguen trabajando y lo grave de ello es que arriba del bitúnel, donde están trabajando en el paraje llamado como Tres Cruces, hay agua. Toda esa montaña, la gente que ha viajado hacia allá, saben que hay agua. De hecho, en el Zarco hay un Conalep y se dedican a la piscicultura porque hay mucha agua en toda esa montaña. Entonces, con este paso del tren, que son 5 kilómetros en esas montañas, que divide la delegación Coajimalpa con el municipio de Coyoacac, pues le van a dar en la torre a toda esa zona, la van a disecar. ¿Y cuál es el negocio que hay detrás? Inmobiliario. Todo lo que es alrededor de la carretera, le van a aumentar el carpetado asfáltico, va a aumentar las tiendas, van a aumentar la actividad humana para ir a darle servicios al tren, a las estaciones, y va a disminuir la zona de recarga que abastece el acuífero del Valle de México. Si me escucha la gente de Miguel Hidalgo, la población, los colonos del Álvaro Obregón, que viven más apegados al desierto de los Leones, Miguel Hidalgo, la misma delegada, Sochil Gables, que seguramente dejó a su personal escuchar esta entrevista, deben entender, deben de ser muy conscientes de la afectación ambiental que representa este tren interurbano. No crean que porque ellos viven en Polanco, porque viven aquí en Lanzures, o viven en este... Más arriba. Las lomas de Chapultepec. No les va a afectar. Claro que les va a afectar. Es una afectación a toda la Ciudad de México. Sí, claro, y como lo decías, debe ser una información nacional. Encontré la nota que dice de Álvaro Obregón, solicita un incremento de presupuesto de 527 millones de pesos adicionales a lo asignado por la Secretaría de Finanzas para el rescate de Barrancas y Ríos. ¿Esto cuándo fue? 2016. Pues fue apenas, 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 no tiene mucho tiempo. Desgraciadamente, pues el tiempo nos gana. 13 de noviembre del 2015. 13 de noviembre del 2015, pues tiene exactamente un año. Desgraciadamente, como les decía, licenciados, pues el tiempo nos gana aquí en el Punto Crítico. Queremos saber cuáles son sus, pues su comentario final esta tarde sobre este tema y obviamente invitarlos a una futura, a una futura foro de que nos comenten esto de esta plática para seguirle dando continuidad. Pues quisiera así de que, pues se detuviera esto, ¿no? Porque es una total arbitrariedad, es una construcción ilegal y ellos lo saben. O sea, quisiera que tomaran conciencia, que el jefe de gobierno tomara tantita conciencia, ¿sí? Igual que el presidente, ¿sí? Porque por aquí no se puede construir, o sea, son zonas de alto riesgo, ¿sí? Tampoco no van a desocupar a toda la gente de ahí, ¿por qué? Porque está totalmente poblado, ¿sí? Ahora sí ya sabemos que es su nueva ciudad y que la modernidad, pero no a costa de todos los ciudadanos, o sea, no queremos una modernidad cercenante, discriminatoria, avasalladora. O sea, queremos, o sea, una ciudad sustentable, una ciudad sustentable, no queremos que sea todo edificio, si nada de árboles, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a un país como Japón, que están aquí respirando ya con, con este, mascarillas de… Sí, se acabó, se acabaron los árboles y todo eso. O sea, no es posible, o sea, tenemos que hacer conciencia. ¿Tienen ustedes algunas redes sociales, algún hashtag que estén usando para que la gente se una, obviamente los vecinos, la gente interesada? Sí, arroba Frevepo, es Frente Vecinal Poniente, pues arroba Frevepo. Con V. Con V. Así es, ahí en esa, nos pueden tuitear, y igual la página de Facebook que tenemos es Fre y después Vepo, ¿sí? Fre y Vepo. El espacio Vepo. Así es. Correcto, y usted licenciado Ricardo Galván. Pues también yo le hago un atento, un enérgico llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dejen de estar afectando la madre tierra ahí en el tramo 2 de Acopilco, porque no pueden estar construyendo y hacer caso omiso a una resolución de amparo. Yo le digo al señor Esparza que ya lo observamos, qué está haciendo, lo estamos documentando, señor Esparza Ruiz, y vamos a ir sobre su responsabilidad administrativa, porque eso que usted hace de no hacer caso a una ejecutoria de amparo, lo va usted a pagar muy caro si no detiene usted esa obra, ese ecocidio que pretenden ustedes hacer ahí en la Cruz Blanca, y también de que tengan conciencia, señor Esparza, se llama Ruiz Esparza, ¿no? El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, que no puede usted sacar a la gente de donde están ya viviendo la gente y sin decirles a dónde los van a enviar, ¿no? Comunidades completas. Esa es la situación que ya lo observamos y lo estamos observando, lo estamos denunciando, le hacemos también un atento llamado a Margarita Martínez Fischer, que está en esta área del Legislativo del Desarrollo Urbano Sustentable, para que tome cartas en el asunto, ¿no? A la delegada que nos llamó Xochitl Galvez y a toda la gente que vive en estas colonias, que todo el agua que se abastecen, que no les falta el agua, viene de toda esta zona, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que evitar a la gente también, la traten como si fuera basura, que la saquen de su casa de esta forma, sin tener, apenas están haciendo los estudios de suelo, porque no tienen estudios de suelo, lo están haciendo apenas, sobre las rodillas, no pueden trabajar así, hacer esta obra, simplemente es propaganda electoral para el 2018 en favor del PRI. Ay, por último. Sí, adelante, No, no jodamos a México, mejor vamos a impulsarlo, ¿no? Es aquel que no se levanta con esa idea, pero... No, pero no hay que joderlo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, vamos a una pausa y continuamos con la información que tenemos hoy preparada para usted aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de...